Bueno, pues aquí estamos, estamos en una localidad hermosísima, aquí en la raya de Portugal, en la comarca de Sallago, provincia de Zamora, con una persona especial, ese tipo de persona que cuando hablas con él, en este caso con Ángel, Ángel que se llama Ángel Ellinos, Ellinos es el gentilicio por el cual es conocido de él y seguramente que ahora nos explicará el por qué sobre Ellinos, pero quería matizarlo un poquito, ese tipo de personas sabias que cuando hablas con ellos no se dan importancia y es más, no quiere tampoco, le cuesta mucho reconocer la gran sabiduría que tiene en cuanto al mantenimiento y sobre todo la labor de transmisión que está haciendo aquí en Fermoseller de su tradición moral. Estamos con Ángel, Ángel, muchísimas gracias. No hay que quede, buenas tardes. Buenas tardes, además que estamos en un sitio donde se come fenomenal, en una casa de tu amiga, de Mar y Mar, que se llama el Bar España, donde se come fenomenal. Ángel, nosotros nos hemos reunido contigo porque nos consta que eres una persona, como decía, que no solamente tienes y mantienes parte de la herencia tradicional de aquí, de la zona de Fermoseller, sino que también lo transmites, pero tú construyes tus propios instrumentos, ¿por qué no te presentas tú a ti mismo? ¿Cómo presentarías tu Ángel a toda la gente de Cristión? ¿Quién es Ángel Ellinos? Pues un humilde tamborilero que empezó a tocar el tamboril ya algo tarde, de lo que me pesa, porque me lo he pasado muy bien con el tamboril, y me pesan a haber empezado antes por lo bien que me lo paso. Y entonces, pues bueno, es una cosa que yo disfruto con ella, disfruto haciendo los tamboriles y las panderetas. Tengo que decir que flautas no hago, tengo que decir que flautas no hago. Pero si que haces panderetas... Hago panderetas y tamboriles. Casi nada. Oye, y a ti esto, ¿cómo te vino la afición? ¿Tú de siempre te ha gustado la tradición? ¿Cuándo no se te despertó el decir, bueno, voy a aprender yo a...? No, bueno, pues yo llevaba de tamborilero ya unos años, y dije, bueno, y si otros hacen tamboriles, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y pues no tuve mejor idea que desarmar uno de los que había comprado, pues para aprender a hacerlo. O sea, que eres autodidacta, nadie te ha enseñado realmente. Correcto, y panderetas tampoco, yo me lo he aprendido y ojolito. Juan Palomo. Oye, aquí en Salamanca hay escuelas donde la gente podéis aprender a tocar, pero a mí me gustaría que nos hables un poco de las piezas tradicionales de aquí de Fermoselle. ¿Cómo las has recuperado? ¿Quiénes han sido las personas que lo han transmitido durante años? ¿De quién habéis generado vosotros todas estas costumbres? Sobre todo las musicales en Fermoselle. Vamos a ver, aquí, en este pueblo ha habido tamborileros de hace muchos años. Aquí el tamborilero, antiguamente, era el único músico que hacía el baile. Y todo el pueblo bailaba al son que tocaba el tamborilero, pues es que no había otra cosa. Y es que bailaba la gente, más que bailaba hoy con una gran orquesta, con un tamborilero solo. Y bueno, pues esto ya viene, aquí hubo un muy buen tamborilero, ya conocido como el Matilla. Fue un gran tamborilero, yo no lo conocí, claro, por supuesto, hace muchos años que murió. Y luego, de allí a acá ha habido otros, uno era un tío mío, conocido como el Antonio Linus, otro conocido como el Mortero. En fin, ha habido varios tamborileros. El tronito, que me lo quedaba para atrás. O sea que es tradición aquí de tamborilero de este pueblo. Y dentro del repertorio musical que tenéis, ¿cuáles son las piezas más características? ¿La Jota, los fandangos? Sí, Jota, Jota y fandango y vals, cosas de esas. ¿Y ahora enseñas a los niños pequeños también? Bueno, sí, estamos ahí, estoy enseñando a unos pequeñitos porque no quiero que esto se pierda, porque uno va cumpliendo años y yo quería que quedara alguno aquí, que tirara para adelante con esto. Y estamos esperando porque seguramente que alguno vendrá ahora. Sí, seguramente que lo mismo se atreven a tocar algo conmigo. Bueno, pues vamos a hacer una cosilla. Vamos a, si no te importa, te voy a pedir por favor que nos toques una pieza, hacemos un poco de tiempo y regresamos enseguida aquí en Fremoseller con nuestro amigo Ángel El Lino. Un gran y buen tamborilero. 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 ¡Gracias! 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 Se ablande y se pueda doblar porque si no se partiría. Con esto hacemos el cuerpo del tamboril, que es esto. Luego le metemos unos refuerzos del mismo material de la caja por dentro, para que tenga consistencia. Arriba y abajo, ¿no? Sí. Y con una pieza que hemos metido del mismo material por dentro, tapamos lo que es el empalme de la caja. Y con otra más finita, tapamos la junta de la caja aquí para que no se vea. ¡Amigo! Y con eso tenemos el cuerpo del tamboril hecho. Luego, nos toca hacer un tipo de aros, le llamamos arillos porque son pequeños. Aquí envolvemos la piel. Previamente la hemos mojado. Hay que mojarla para que doble. Perdóname Ángel, ¿tú usas algún tipo de piel en concreto? Sí, 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 de cabra. De cabra. De cabra. Puede valer de oveja, y antiguamente las hacían de galgos. ¿De galgo? De galgo, porque la piel de la cabra la vendían y valía dinero. Aunque el perro ya no valía para cazar, la aprovechaban para hacer el tamboril. No cojas ese ejemplo, ¿eh? Bueno, entonces, mojamos la piel, lo ponemos aquí, la doblamos aquí bien dobladita, se mete toda para debajo, y queda hecho lo que vemos aquí, este arillo que vemos aquí, es este, solo que está envuelta la piel a él. Ah, qué bueno. Qué bueno. Eso es lo que son los parches del tamboril. ¿Y una vez que tenemos ya puesto el parche? Una vez que tenemos el parche montado, lo metemos en la caja, y después de que hemos hecho ya un aro, esto es un aro para un tamboril que está suelto. Yo pensaba que era para hacer el queso. No, no, es para el tamboril. Esto lo pegamos a la medida de la caja, le hacemos una pequeña cuña para que quede bonito. Que sería esta pieza. Como tenemos ahí el ejemplo. Aquí tenemos ya uno hecho. Amigo. Este ya está pegado y hecho con los agujeros para meter la cuerda. Para luego tensar, claro. Para meter la cuerda que lleva el tamboril. Que son estas. Correcto. Entonces, metemos esto sobre el arillo y mediante un aparato que tengo yo inventado, tensamos los dos parches a la vez. Y le ponemos la cuerda y lo dejamos unos días que sequen los parches. Y ya tenemos el tamboril apto para tocar. Y si no se ha quedado muy claro, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Esa grande rasgo es el tema. No, no, no. Te voy a poner a ti en un brete ahora. Aquí tenéis a Ángel, enfermo selle. Podéis venir a esta hermosísima localidad. Que digna de ver, porque es una maravilla de localidad. Tienen una arquitectura tradicional impresionante y una calidad humana al mismo nivel que la arquitectura tradicional. Y estoy seguro que Ángel, el lino, a cualquiera que le preguntéis, le diré, pues allí en tal casa vive. Venid, preguntarle a él porque él es un gran maestro. Ahora me gustaría que nos explicaras así de la forma también. Bueno, falta algo también. Sí, porque estos fueron. Sí, bueno, es que se me escapa porque como no disponemos de mucho tiempo. Pues bueno, esto lo ponemos aquí mediante una piecita que hay aquí. ¿Todo esto es invención? Lo ponemos aquí con un par de tornillos cosidos por dentro. Y bueno, digamos que es la agarradera del tamboril. O sea, que sería esto. Correcto. Correcto. Para luego tenerle a... Exacto. Parece que voy a la compra, eh. Sí. Correcto. Qué mal se me da a mí esto. Tengo que aprender más ángel. Qué bueno. ¿Y para hacer una pandereta? Pues ahora os lo explico también. Esto ya... Rápidamente. Mira, ahí tenemos lo que es el cuerpo. Hemos doblado la madera anteriormente, la pegamos y tenemos el cuerpo de la pandereta. Que aquí la tenéis ya con agujeros para las zonajas. Y aquí ya la tenemos con los agujeros para las zonajas. Las hago en dos modelos con este y con agujeros como por ejemplo esta. Ajá. Esta es la de la ferín. Sí, son modelos distintos. Hay a quien le gusta esto porque dicen que se coge mejor. Sí, en nuestra tierra mejor este tipo. Bueno, pues ya está. Preferimos, sí. Entonces lo hacemos así para que venga a todos los gustos. Vale, y una vez que tenemos esto hecho, con este arillo, que es como los que hemos puesto aquí anteriormente, después de tener el parche, que es el mismo sistema que el del tamboreo, simplemente que en este va cosido. Amigo. Aquí hay que coser sobre una cuerdita. Aquí lo podéis ver, ¿no? Sí, sí, sí. Mojamos el parche, va una cuerdita por dentro y después doblamos y cogemos la cuerda que va y con otra vamos cosiendo todo alrededor. Exacto. Que también tienen tríngulos esto. Tiene. No es cuestión de... Hay que hacer bastantes panderetas para que vayan a sonar, ¿no? Tiene. Y lo más interesante, Ángel, esto está hecho precisamente para que suene, ¿no? Perfecto. Pues yo te voy a cambiar el parche por la pandereta y te voy a pedir que nos toques una pelicita. ¿Qué os puedo decir? ¿Os apetece escuchar una pandereta típicamente fermosellana? ¿Se dice fermosellana? Sí, sí, sí. Pues ahora mismo, ahora mismo, pero vamos a volver. Vamos a volver porque tenemos que dar la sorpresa de presentar a parte de tus alumnos. ¿Te parece bien, Ángel? Correcto. Vamos a hacer una pandereta. Y a las tres de la mañana voy a la fuente del caño a beber un poco de agua. Ayer te vi que subía por la vereda primera. Y a las tres de la mañana. Las barandillas del puente se menean cuando pasa. Y a las tres de la mañana. 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 Richard y Celia. Y a las tres de la mañana. Y a las tres de la mañana. Y a las tres de la mañana. ¿A las tres de la mañana? ¿Cuándo juntáis a ensayar? En los viernes. Después de que acabemos de ensayar bailes. ah, o sea que también bailáis pero bueno chicos, sois todos unos artistas aquí en este pueblo Ángel, ¿cómo lo hacéis? ¿te contáis con algún tipo de ayuda? ¿un local? sí, bueno, estamos en un local que es del ayuntamiento digamos, del pueblo, un local público nos lo deja el ayuntamiento y bueno, ahí hacemos los ensayos de baile con Lorena y después de baile pues hacemos flote de tamboril los que ves aquí ¿hay más niños? y pandereta sí, sí, hay en flote de tamboril no, los que estamos aquí o sea que son estos cuatro y dos chicas luego en pandereta ya hay por ahí alguno más que luego los veréis que me parece genial que las mujeres os animéis a hacer estas cosas que siempre han hecho los hombres porque ya está bien, ¿no? también vosotras podéis hacer fiestas y tocar y hacer música para que la gente baile porque realmente para eso se toca, ¿no? para que la gente baile o tocáis por vosotros ¿por qué tocáis vosotros la... ¿cómo se llama? la flauta pastoril la flauta pastoril ¿por qué la tocáis? ¿por qué elegís tocar ese instrumento y no una guitarra eléctrica o un... tú mismo, Eloy? porque es un instrumento de toda la vida la guitarra eléctrica es más moderna y como que no la aprendemos así ya y no ¿y tú? pues... ¿por qué aprendiste? ¿se ha ido a tu papá, a tu mamá también les gusta o ha salido de ti? a mi padre y mi madre también les gusta es muy importante también, ¿verdad? ver el ejemplo en papá y mamá porque a mí me consta que Carmen también aquí en la moza que es tremenda es tremenda esta niña tiene también un ángel que también sus padres forman parte de... una parte importante son los que les empujan realmente y les anima a que continúen con la tradición en este caso de esta zona de Zamora tan bonita y tan particular que estáis aquí ya en la parte más final sí, estamos ya en el último pueblo de la provincia de Zamora y Sayago y ya con nosotros estábamos rayando con Portugal a mí me han dicho que tú dices unos brindis muy bonitos bueno oye, y antes de sentir cómo tocarían no nos despediríamos que nos despedirnos es un hasta luego siempre digo lo mismo pero yo pienso que me encanta vuestro pueblo majo ¿no brindarías con nuestros amigos de Castilla y León y nos tocáis una pincelita? sí, yo brindo pero necesito una botella de vino me cago en la leche pues vamos a ver si conseguimos una botella oye pues anda que nos pides en un pueblo como Fermoselles que no hubiera vino sería increíble tanto que sí con que una botella de vino pues mira lo que hay aquí majo que te tendríamos preparado ya una botella de vino para brindar con los ahora sí ahora ya podemos hacer el brindis a salud de esta gente con la música todas partes dice así señor tú que eres ejemplo de bondad y nosotros somos tus muchachos ya que no exististe tan borrachos hágase tu voluntad Ave María yo no quería Padre Nuestro qué bueno está esto bendito licor dulce tormento qué haces ahí fuera vamos para adentro dice el dicho que el que se emborracha que se emborracha se duerme el que se duerme no peca y el que no peca va al cielo entonces bebamos para que al cielo vayamos ovino de las verdes matas yo te bebo tú me matas me haces andar a gatas hasta subirme por las paredes pero más vale un beso en ti que siento en las mujeres estiro el brazo cojo el codo y a vuestra salud me lo bebo todo salud salud y ahora que eso de la música de enfermos ellos ¿apetece? sí pues venga vamos a tocar un poquito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!